Por febrero, durante el mes de febrero, solamente durante el mes de febrero, vamos a atender en el horario de 7 y 30 a 12, por la mañana únicamente, pudiendo realizar los demás trámites de libre deuda y médico también por la tarde. Pero nosotros el inicio de trámite lo vamos a realizar solamente por la mañana. Bueno, a partir de marzo ya tendremos nuestro horario normal, que es el horario que tenemos durante todo el año. ¡Gracias!